Bien, bueno, en este caso ya removimos los dos tornillos de abajo, así que ahora la volvemos a bajar para poder trabajar a gusto aquí, así que vamos a remover lo que es la batería, un 10, un 10, vamos a quitarlo, así que tenemos que quitar esto porque nos estorba, ok, así que manos a la obra. Bueno, muy bien, ya pasamos a aflojarlo aquí, estos son un 10, así que vamos a levantarla, esta no trae la que abajo, la vamos a poner por aquí, ahí está, ahora, aquí tenemos un 13, aquí también está agarrando este plástico, esta la está agarrando y aquí, este no lo voy a remover, nada más sería este de aquí, ok, así que aquí le vamos a remover. Vamos a meter uno largo, ok, vamos a ver aquí, ok, no sé si dejársela o va a andar columpiando con todo y caja, así que sí se la tengo que quitar para que me deje aventarla para los lados, así que le voy a remover este hacia enfrente, chéquense, para que ande trabajando mejor, ahí está también, muy bien, en este caso, puedo ya darle ahí o quitar de una vez la caja, pero que se me hace que le vamos a dar a la caja, quitamos esto y para esto vamos a quitar estos 10, es decir, 1, 2, 3, 4, ok, así que vamos a removerlos, esto ya lo habían mirado ustedes en el video anterior, así que, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ahí está, ahora quitamos estos, no te puedes perder porque va 1, 2, 3, 4 y 5, ok, van en orden, aquí están ya numerados, ok, así que, aunque tú quieras 4 pelos, ya están numerados, ok, así que, salte, ahí estás, peinado para atrás, muy bien, estas para no perderlas, se las voy a dejar ahí donde mismo, no más que agarre unas 2, 3 vueltas, con eso ya sé que no se va a salir, ok, así que, muy bien, en este caso, tenemos un 8 Akira, otros 2 Akira, así que, esos vamos a sacarlos, y de esa manera, vamos a jalarlas arriba, esta conexión, también la tenemos que quitar, ok, esta de aquí, no más la aplastas, el seguro, la jalas hacia arriba, ahí está, fácil y sencillo, la echas por atrás, donde no te estorbe ya, porque ya se va a quedar ahí, ok, así que, muy bien, o es un 7, ya estaba aquí suelto, aquí se va, es un 8, ok, bueno, entonces, que, aquí la llevamos, es un 7, muy bien, falta este, ok, aquí vamos a ocupar un desarmador de AISP, 1 puntiagudo, para poderla destrabar de aquí, ok, o puede sumir estos, estos, mira, este es 1, aquí está, vamos a ver, no, quizás ni, no, no, ni lo vamos a ocupar, ya se salió así, ahí te ven, sí, salió así ya, entonces, que, como puedes ver, ahí está, así que vamos a jalarla hacia arriba, como puede ver, pues sumemos los seguros, la jalamos hacia acá, ya la tenemos aquí, salió, como si nada, ok, ahí está, así que, en este caso, queda esta, donde vamos a ocupar el AISP, creo que sí, son para estos, porque, oh no, ya ni lo laqueó este, estos ganchitos deberían ir, estos de aquí deberían de laquear esta, aquí era, estas cejitas, a ver el otro, no, miren, ay, 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 muy bien, salió más rápido, pensé que también los iba a tener que sacar, pero como ya lo había movido, que se me hace que ya no, lo copiaré, miren, nada más, fácil y sencillo, así que, aquí están otros 7, le voy a dar ahí, vamos a ver, si lo alcanzo a sacar ahí, este creo que sí es 8, si, efectivamente, este es un 8, vamos a sacarlo, muy bien, perfecto, vamos a ver, ahí está, ahí está, ahí está, muy bien, así que, ya la llevamos ahí, muy bien, aquí, vamos a desatorar, otra vez esta, creo que se volvió a atorar, o no, esta es otra, que está aquí, pensé que era la misma, pero no, ahí está, peinado para atrás, muy bien, ahora sí, esta la vamos a echar otra vez por allá, donde no, no se estorbe, prácticamente, vamos a ver, vamos a meter por aquí, vamos a ver que, la voy a dejar aquí, para en lo que trabajo, primero aquí, y luego acá, ok, en este caso, voy a aflojar esta, ok, este de aquí, así que, le metemos el 13, ahí está, muy bien, esta es para, esta nada más, la vamos a hacer del lado, hacia arriba, chis, chis, si ya saqué el tornillo de acá, creo que, se está poniendo dura, se está poniendo rejega, vamos a ver, si, ahí está, ya, ya logró salir aquí un pedazo, prácticamente aquí, ya puedo sacar yo el soporte, hay un pedazo ya aquí, más, más libre, así que, aquí, tenemos, nada más, este, este que está aquí atrás, escondido, este de ahí, y estos tres que están aquí, ok, y nomás sería el otro, este de aquí, este, este, así que, esto, ya para esto, vamos a, quita el gato, y vamos a poner lo que es el, 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 el gato, en la transmisión, ok, lo vamos a pasar a poner en la transmisión, para que no se caiga, a la hora de estar yo aflojando estos tornillos, ok, así que, vamos a buscar la medida de estos tornillos, eh, yo le había metido un, uno para bujillas, el 5, 5, 5 octavos, sí, eh, aquí vamos a ver, dónde estará el 5 octavos, 15, porque el 15 creo que no es, a ver, 15, este que es, este es 16, no, será que ya lo bajé, creo que ya lo bajé, eh, hace rato, porque, regularmente, 19, este va aquí, casi no lo usaba, y ya lo bajé yo, tenía tantas cosas aquí, que en realidad no se usan, entonces, que yo ya lo bajé, y no lo tengo aquí, pero, es un 5 octavos, creo que la medida, pero, el 15 no le va a quedar, la otra es que, busque, unos, son como este estilo, son soques especiales, pero, no los cargo, no los cargo aquí, o, dónde pude haber metido estos, estos, si los tengo, pero no están aquí, a ver aquí, 5 octavos, sube 16, tampoco, en este, tampoco, nada más lo tendría, en, en este tipo, vamos a ver, si es este, es el quien, lo único, que lo alcanza a laquear, ajá, efectivamente, es este, entonces, es que, este, no, no lo agarra, prácticamente, le voy a dar ahí a, con una matraca, y, una extensión larguita, una 12, extensión, 12, 12, más grande, ajá, y, es así, a ver, vamos a darle, a ver si quiere ahí, así que, ajá, es ese, dale ahí, ya se la puse ahí, pues, ya no estar, ya no debería de estar tan apretado, porque yo ya lo hice, una vez ese trabajo, ok, sí que, sí está algo apretado todavía, ya aflojó, muy bien, el otro, a levantarse un poquito, la transmisión, sí, pónsela en la transmisión, listo, ok, échale para arriba, ahí así, ya así, muy bien, vamos a ver ahí, hijo, la viejita, sí que está durísimo, yo este lo hice con la otra, pero con la matraca de media, prácticamente, cuando pones la matraca de media, se presta más, porque, pues, tiene más fuerza, ¿me entienden?, lo puede sacar más, esta está más chica, pues, le cuesta sacarlo, así que ahí también, vas a aflojar este otro, el de para acá, muy bien, queda vuelta, ¿le queda bueno?, a ver, oh, sí, este bajó, este es más chico, vamos a ver si, le puedo meter, el 15, ahí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, otro 15, aquí tengo el 15, a ver, aún así, se siente un poco, flojito, si le redujo un poco más, pero, déjenme, llevo el 9, 16, 16, subió mucho, 14, 14, vamos a ver el 14, si lo alcanza a agarrar, sí, ahí está, efectivamente, es el 14, entonces, que, muy bien, puedes meter el dado 14, y lo va a agarrar, perfectamente bien, ahí está, ahí está, ahí está bien ya, ahora, el otro, de aquí atrás, ahí, métale, muy bien, así que, ahí lo va a hacer, él ahí, muy bien, ya no están tan apretados, muy bien, ya, sácalos con la pistola, este de aquí, lo vamos a pasar a flojar, también, este de aquí, este vendría siendo, como entre un 11, entonces, si este si redujo más, a ver, lo vamos a poner, no, este es un, media, media, sí, un media, viene siendo, 13, porque está el 13 aquí, 12 aquí, están todos contrapeados, muy bien, el 11, vamos a ir a medir el 11, vamos a ver si es 11, ok, viene siendo este, sí, efectivamente, al millón, un 11, ni más ni menos, sí, que ya se la saben, un 11, también lo puede sacar, así que, saco el tornillo para arriba, ¿qué? en este, quítalos, ok, 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 ahí está, solo los mismos, sí, esto se distingue luego los de aquí, y los tres de allá, muy bien, ahí va a cambiar de toque, para hacer los, tres de atrás, así que, ahí vamos a ver, si el motor se baja, o se sube, ahí está uno, ahí está el otro, muy bien, se colgó un poquito, no hay problema, vamos a ver, ahí se lo, se lo puse ahí, la transmisión, ahí está bien, perfectamente, hoy vamos, vamos a sacar el otro, el de acá, este de aquí, este 11, ahí está, ahí tacos, sí, métele, para hacerlo rápido, este, le vamos a añadir una extensión chiquita, una churi, acá, esta, ya ahorita que esté flojo, ahí está, ok, métele, ahí está la, no, no, aquí, nomás al choque, ahora con la pistola, muy bien, ahí está, perfecto, ahora, vamos a aventar esto por allá, vamos a ver, a donde no nos está estorbando, tenemos esto para allá, esto por ahí, este, lo vamos a aventar, por acá, también por acá, o estas, las voy a sacar también, estas están agarrando lo que es la, 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 esta, no me la dejan subir también, salte, estos son dos, así que esta, su mecha, eh, cuál, no, este está agarrando la transmisión allá, aquí, prácticamente, las, estas de aquí, no me la están dejando, sacar, vamos a darle más fuerte, aquí abajo, ahí está uno, estos sí que están bien trabados, está más grande este, eso, mecha ahí está, ya salió, porque no, hasta se tronó aquí un pedazo, pero, ya salió, muy bien, en este caso, vamos a levantar lo más que se pueda, ahí está, vamos a ver ahora este, este, lo vamos a jalar hacia arriba un poco, hacia arriba, vamos a ver el soporte, ya está ahí, prácticamente, si vean, vean aquí el soporte, cómo está de guangüester, chequense, miren, sin mover esto, bien, está, pero bien, miren, más casi se anda saliendo, miren, miren, se anda saliendo ya solo, de aquí, ya miran, se mete y se sale, entonces, que lo vamos a sacar de acá, primero de este lado, ok, cuidado con tus dedos, no se nos deja, pero, déjenlo, voy a levantar de por aquí, primero, de acá, ahí viene, así que, aquí viene, aquí viene, ahí está, muy bien, así que, ahora, ay, mamá, me entré, echó aquí los dedos, lo levantamos de acá, lo sacamos de lado, tal como lo sacamos, lo vamos a volver a meter, ok, pues, vean, este está nuevo, hace un año se puso, vean, miren, como ya tronó prácticamente, está todo guangüester, lo vamos a sostener ahí, y chequense, miren, si ven esto, esto no es normal, entonces, que, miren, vean, se salió, miren, ya miraron, pues, no, no nos, no nos hagamos la idea, oh, porque lo pusimos nuevo, ya está por vida, o algo así, no, miren, vean nada más, los, pedazos que estaban ahí, por eso que estaba toda guangüe ya, y hasta raro a mí se me decía de que, pues, como que, pues, se acaba de poner, pero vean, prácticamente, pues, ya no sirve, no sé si este fue el que le chorreó, o no sé qué rollo, pero no se mira que haya chorreado, nada, pero allá sí se mira una vasca, entonces, que vamos a ver este, no, este sí está bien agarrado, prácticamente no se menea, pero pues ya ven la piratería, hoy en día están haciendo las cosas, nada más, un cierto tiempo, para que compres otro, vámonos, hoy es negocio, ya no es para que se, se queden las cosas de por vida, como para que te mueras, y las cosas todavía sigan ahí, en este caso, pues, se trata del negocio, pues, de que, la venta, es lo que estamos mirando, prácticamente, pues, ya que está aquí, vamos a pasar a remover el de allá abajo, ok, recuerden que, el de allá abajo, ahora lo estaremos poniendo, ya que está quitado, vamos a pasar a poner este, también se vencen, no significa que, aquel esté roto, pero están guangos, ¿me entiendes?, se aguangan, y al quedar guango, pues, ya, eso significa que ya se dañó, no necesitas mirarlo, que esté roto, como ese, ¿verdad?, así que, sí, la vamos a levantar, espérame, te digo, aquí, vamos a ver, echa la torre debajo, y se la vamos a dejar, a la transmisión, ¿por este lado o de ese lado?, sí, de ese lado, a ver, voy a bajar la transmisión, un poco, y ya se vino, prácticamente, no, no pasa nada, entonces, ve y llévate el gato allá, a levantarlo de allá, ¿de dónde mismo?, vamos a levantarlo, y vamos a dejar la torre puesta ahí, en el chasis, y vamos a volver a levantar la transmisión, para que nos deje sacar ese soporte, ¿ok?, el soporte tenemos que sacarlo de ahí, pero lo vamos a levantar, ahí está bien, ahí así, muy bien, perfecto, en este caso, voy a meter acá, vamos a meterle la torre, a tira, ok, muy bien, bájalo ahí, o no, perde, o quítate esta, bájalo, échale, muy bien, ahí quedó, así que, ahora, ¿cuánto del gato por ahí?, no, échalo otra vez, de enfrente, por la parte de enfrente, ¿por la parte de enfrente?, sí, ¿dónde estaba?, sí, ahora lo vamos a levantar, vamos a levantar la pura transmisión, échale, ahí está bien, ahí subele para arriba, espérate, 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 flójale, ahí, ahí dale para arriba, dale, dale, no importa, ahí está bien, ok, muy bien, ahora, ya lo levanto ahí, ahora vamos a, aflojar este de aquí, este es un 21, así como están viendo, el que está atravesado, quiero que vean ustedes aquí, este de aquí, y este de aquí, vas a agarrar una llave, y un dado, para poderlo sacar, este de aquí abajo, vas a aflojar la tuerca, esta es también una 21, creo, este de aquí abajo, y el tornillo sale para arriba, ok, el tornillo está por aquí arriba, si en dado caso, empieza a dar vueltas, vas a tener que meter una llave aquí arriba, para sostenerlo, para que no te dé vuelta y vuelta y vuelta, ok, así que en este caso, voy a pasar a aflojar este, ok, aquí quiero que veas, ya le estoy poniendo el soque aquí abajo, uno largo aquí, para aflojarlo, y aquí arriba era una llave, es otra largota, le metí la punta allá, para que la pudiera laquear, ya aquí la estoy agarrando, y ahí ya lo estoy aflojando, ok, bueno, muy bien, aquí tuve que levantar un poco más la transmisión, porque quiero que vean aquí, el tornillo cuando lo puchas para arriba, pega en la parte de ahí, de Akira, de ahí, así que si tú lo levantas más, ya queda por el lado de allá, o sea que alcanza a salir para allá, y ya lo puedes sacar menos, pega aquí, ok, si pega, es que a tu transmisión, falta que la levantes más arriba, así que, esta parte ya la pasé a aflojar, ahora, estaré aflojando este de aquí, ok, muy bien, aquí ya pasé a sacar el tornillo del lado, así que, aquí vean, me estorba este todavía, está algo apretado, así que, lo voy a ir sacando de allá, lo voy a ir jalando de Akira, de Akira, de Akira, de palanca, con un desarmador, de barra, más o menos, grueso, así que, vamos a ver, vamos a calarle con el corto ese, para ver si, nos permite salir de allá, pero, a la misma vez, quiero sacar esto de aquí, de aquí, que no, que no pegue aquí, sacarlo para un lado de aquí, ok, ya que si viene para acá, y baja para abajo, pues que bien, pero, vamos a intentar darle ahí para allá, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, ya pego aquí, muy bien, así que, falta un poquito más, ya traigo la mano cansada, y eso que es la mano maestra, ya se la saben ustedes, ya ven que a estas edades, pues ya, también la mano maestra, se cansa, o si, híjole, híjole, vamos a ver, ahí viene, resbalándose para los lados, pero, tenemos que irlo sacando, si te canses de estar, manobreando con una sola mano, para allá y para acá, ya que aquí abajo, todo se está haciendo con la izquierda, vamos a ver, aquí viene, aquí viene, así que, se anda poniendo sus moños, aquí ya se volvió a apretar en este, creo que me hace falta bajarlo de aquí, sí, me hace falta bajarlo de aquí, así que, vamos a echarlo para abajo, ahí va, ándale, eso es lo que me hace falta bajarlo, de aquí, y seguirlo jalando de allá, bajarlo de aquí, para que no pegue aquí atrás, este bordo, porque vean aquí, este bordito, este pega aquí, entonces con una mano, los voy a dejar, porque con una mano, lo voy a hacer hacia abajo, y con otra lo estaré jalando, hacia afuera, ok, bueno, muy bien, de esta manera, ya logré sacarlo, creo que ven ahí, sí, está bien, ok, ya los logré sacar, lo bajé hacia abajo, y con el armador, la barra, lo puse de ahí para acá, y ya lo saqué, de esta manera, ya tengo aquí, lo que es, mi soporte, vamos a ver si está dañado, también está roto, prácticamente, si se rompió, chéquense aquí ustedes, también está roto, ya se estaba rompiendo, por completo, si ven aquí, prácticamente, pues sí, de este lado, nomás estaba, se estaba agarrando, un poquito, de este todavía no se cortaba bien, pero el otro lado, pues ya, prácticamente ya, bien, ya se estaba yendo, pero todo por culpa, de aquel, entonces que aquel fue el primero, tal vez pues es defecto, ya que pues que, pues salieron defectuosos, en estos casos, cuando uno hace este tipo de trabajo, pues, al cliente se le dice que, a veces, ya no se cobra igual, verdad, pero si se le cobra, pues lo justo, verdad, lo justo, lo justo, porque esto pues no es un, un problema de, de mecánico, me entiendes, de que uno, que uno lo haya dejado mal, o pues algo así, este, puede ir a, como sea, ya puede ir aquí, aquí así, o puede ir aquí así, eh, al parecer, es el mismo lado, no tienen, no tienen nada de diferencia, es lo mismo, ok, lo mismito, así que, pasamos a ponerlo, pues yo sí les digo, entonces que pues, esto ya pues, ni, pues ni el del vendedor, verdad, el vendedor, pues el que, él nomás se encarga de vender sus partes, y pues eso es todo, verdad, eh, ya aquí pues prácticamente el defecto, pues ya viene desde, desde donde lo hacen, y todo eso, ya que si tienes garantía, pues ya la armaste, y pues ellos, ellos cumplen con sus garantías, no, si, ahí está tu garantía, ahí está, lo dan gratis, verdad, pero pues, ellos no, no pueden hacer nada más, aquí ahora ya lo pasé a meter ahí, como puedes ver, lo metí aquí para allá, en esta posición, ir aquí, a ver, déjale tiento el hoyo, creo que por ahí está, voy a tratar de bajarlo aquí, y meterlo para allá, no puedo hacerlo, porque mira, es bastante lo que falta aquí, así que lo voy a echar, lo más que se pueda hacia adentro, y luego lo voy a sacar, ok, aquí está, ya lo metí lo más que se pudo, así que ahora, vamos, a palanquearles, a palanquearlo para allá, lo voy a hacer con ambas manos, ok, así, o me haré la transmisión, un poco hacia afuera, hacia acá, y lo estaré pasando del otro lado, ok, este, lo voy a poner, y lo voy a atornillar, más, no lo voy a apretar, ok, recuerden, no lo voy a apretar, hasta que no termine allá arriba, ok, bueno, muy bien, ahí, quiero que vean, ya pasé a meterlo ahí, le puse el desarmador aquí, puse la transmisión para acá, un poquito, y con eso fue lo suficiente, para que este pasara para el otro lado, este pues, este diente, ya quedó, ya lo regresé aquí, le metí el desarmador, y lo le hice como palanca, y ya lo volvió a regresar, ok, así que en este caso aquí, tengo dos tornillotes, voy a ver cuál es el de acá, vean, este grandote, es el de allá arriba, el de la guacha, pues prácticamente, es el de aquí, ok, así que, vamos a meterlo aquí, ahí está, y pues, aquí le vamos a meter ya la, la puerca del otro lado aquí, aquí está, como pueden ver, ahí tacos de cebolla, así que en este caso, voy a pasar a meter el otro, las puercas son las mismas, así que, le voy a dejar caer ya el tornillo de allá arriba, así que voy a ver, si el hoyo está bien, o no está bien, así que aquí veo, que necesito que se vaya ahora, toda la transmisión, hacia allá, hacia atrás, ok, porque está recorrida hacia enfrente, en este caso, vamos a ver, qué podemos hacer aquí, para que se vaya más atrás, a ver, aplujo al gato un poquito, ay, ya traigo bien cansada la mano, más de por aquí, desde el músculo, échale, espérate ahí, espérame, y si se recorrió un poquito, vamos a, miren, oh si se va casi con la mano, vamos a ver aquí, le voy a ir metiendo el dedo, para ver si ya, le hace falta un poquito, entonces que la voy a ir aventando, hacia allá, hacia atrás, para que se meta ahí, ok, voy a alinear el hoyo, y le dejo caer el tornillo, ok, bueno, muy bien, ya me salí de allá abajo, así que, ya presenté los tornillos, no apreté, ok, como les dije, así que, vamos otra vez aquí arriba, a ver, este es el bueno, supuestamente, verdad, este es el bueno, según, pero, pues, se le, puede que se le vaya otra vez, en un año, y pues ya miraron, que un año aguanta, ok, no había regresado, pero ya, ya me estoy dando cuenta, que pues que, un año aguantan, ok, de esa manera, nos damos cuenta, cuánto, es lo que aguantan, ok, así que, voy a tratar, de menear todo esto, esto parte, esto véntalo por allá para allá, aquí lo vamos a atorar, a, donde, no nos esté estorbando, o que tengamos que estarlo, mueve, y mueve, y mueve, así que, así, muy bien, en este caso, recuerda cómo lo vamos a meter, primero, así, ok, así, ok, así lo vamos a meter, cómo lo quité, lo vamos a meter, ok, muy bien, en este caso, no, miento, así, yo lo quité así, y así lo voy a meter, a ver, sí, primero, vamos a meter, esta parte de aquí, hacia acá, perfecto, y, ya se metió aquí en este hoyo, vamos a darle la vuelta, aquí lo que me está haciendo estorbo, es el plástico este, lo voy a jalar más, lo que más se pueda hacia acá, y, y lo parando de aquí, para que se vaya metiendo, ok, así que, pero, yo el otro día, el otra vez, no, el otro día, lo metí al revés, primero aquí, y luego allá, eso fue, tiempo pasado, vamos a levantar otra vez, esto, lo más que se pueda, a ver, es hacia allá, ojalá lo hace allá, hacia atrás, prácticamente, se ve que no, entonces, lo vamos a hacer, tal como yo lo hice, la primera vez, ok, lo que no me gusta, es que esto, se anda, bien, se anda por aquí, está atarragando, donde no, salte, efectivamente, tienes que quitar todo esto, que no te está haciendo estorbo, esta, por aquí la voy a dejar, así, ya que se anda viniendo para acá, muy bien, así lo voy a dejar caer primero, ok, entonces, boja la derecha hacia arriba, ahí está, vamos a ver, si, si se viene, vamos a ver, ahora, voy a tener cuidado allá, con las aquellas, flogas, y, irlo metiendo, hacia abajo, lo más que se pueda, ahí va, cuidado allá, con las flogas atrás, es lo único que, va estorbando allá, aquí, ahí viene, ahí viene, mételo más para acá, para acá, despacito, ahí va, despacito, despacito, ahí va, ahí va, no, para arriba, no, no, es para abajo, para abajo, y horas de aquí, nada más, ok, ya casi se mete, ahí está, ya casi llega, ahora nomás estaríamos pasándolo de aquí, hacia allá, ok, así que, aquí nos la vamos a ingeniar, para ver, cómo es que lo vamos a hacer, aquí, voy a tener que dejarlos a ustedes, porque prácticamente tengo que hacerlo, ok, bueno, muy bien, aquí te voy a enseñar, que se levantó más la esta, hacia arriba, lo más que se pudo, y de esa manera, ya se logró meter aquí casi, ok, así que, aquí viene, ya se metió, vamos a emparejarla, vamos a bajar un poquito, lo que es el, el, el gato, para que se acomode, ahí está, ya bajó un poco más, así que, aquí necesitamos, de que se bajara un poco el gato, ok, ahí quedó, al millón, así que, esta, no la voy a bajar, hasta que no ponga bien los tornillos estos, ok, así que, estos dos son de, de acá, de los lados, recuerden que primero, vamos a presentar, antes de apretar, ok, así que, vamos a ver acá, perfecto, lo voy a presentar ahí con los dedos, ahí está, a ver aquí, también, ahí quedó, así que, vamos a presentar, este otro de acá, ahí, quieto, ahí está, ya salió aquí, vamos a meterlo aquí ahora, perfecto, también lo vamos a presentar, ahí está, ya presentado, ahora, tenemos que, a levantar nuestro motor, para ver, que quede exactamente ahí, luego, luego se mira cuando ya, ya está casi llegando, ahí está, listo, ok, para donde hace falta, que se venga el motor, hacia, enfrente, ok, aquí está recorrido, hacia atrás, ok, aquí prácticamente, hace falta que se venga, nuestro motor, hacia atrás, aquí se mira el tornillo, que está, está aquí atrás, siren, ok, hace falta que se venga para enfrente, en este caso, tendríamos que, hacerle palanca, hacia enfrente, y aquí lo que yo puedo hacer, ya no se me da esto, agarrarlo, así era entre, enchilado los de por aquí, con una barra, y a reempujar la transmisión, hacia enfrente, chame la barra grande, la otra, la maria, si, eso es para que se venga el motor, hacia enfrente, y podamos alinear estos tornillos, ok, sí que estaba bien recorrido, y por eso es que tenía, una tembladera, entonces que ya se la saben, por cual vibra, bastante, su motor, ok, o todo el carro, ok, aquí, vamos a hacerle palanca, vamos a agarrarla aquí, de cuidado con un machucadón de estos, agarrarla, donde más se pueda, bien pescada, llega ahí o no, ahí, ok, sí, bastante lo que hay que recorrerle, así que, aquí, sería de pasar por la parte de abajo, pásate por la parte de abajo, y vamos a palanquear más, espérame, te voy a enseñar dónde, porque si no, no vas a saber ni de dónde, aquí ocupo, aquí está la barra esta, muy bien, en este caso, vamos a ponerle aquí, la pura de esta, nada más, y, vamos a buscar una posición por aquí, de donde lo vamos a recorrer, vamos a buscar, vamos a buscar, pues prácticamente, esto sería lo más, común de por aquí, no veo alguna otra, la flecha no la puedo tocar, más que, este, pero este ya está agarrado, prácticamente aquí abajo está bien, nomás es arriba, donde, está, está, está cuenta que está así, en la punta, ok, abajo está bien, nomás es arriba, donde tengo que hacerlo hacia enfrente, entonces, aquí abajo no puedo hacer nada, aquí, aquí, vamos a ver, de qué manera, lo podemos reempujar, aquí lo que veo, es, a ver este, no, no me dejaría esto, quería agarrarlo del mero cilindro de aquí, de este cilindro, ay, yo les ando grabando todo al revés, siren, ay, disculpen, así que ando al revés ahí, voy a aflojarla un poco más, para ver si, en ese caso, se viene más enfrente, no, al parecer, creo que no, en este caso, entonces, en este caso, lo que podría hacer, meter el tubo aquí, derechito hasta allá, y, a reempujarlo de aquel lado, para enfrente, voy a ver, de por qué, que tengo, no tengo nada, absolutamente nada, para, para la que, no más que esta parte, de aquí, pero aquí hay una electricidad, y no quiero, darle aquí, así que, en este caso, le voy a intentar, dar un poquito más, para ver si, si quiere, creo que, que se me hace, que necesito, a levantar, el motor, un poquito más, porque, la llanta está en el suelo, y la flecha, también me la está deteniendo, y recuerda, que la flecha, pues se está agarrando, lo que es la transmisión, ahí está, ahí está, un poquito más, ahí está, ahora lo voy a bajar, ahí está, ya puedo menear la llanta ahí, muy bien, vamos a ver, si, creo que, ven, miren, no, si eso, miren, si vieron, con la pura llanta, nada más, ahí queda, ya lo está presentando, pura mano ahí, vean, eso era, perfecto, muy bien, ahora, ya ahí, vamos a arrimarlos, con la pistola, lo que, y el último, le vamos a dar, ya un requinto, ok, así que, ya miraron, como es que se vino para adelante, donde nomás esto era, se vino para acá, muy bien, así que, espéreme tantito, ahí vamos a, le vamos a ayudar, nosotros, a levantar, lo que es la transmisión, hacia arriba, también, vamos a ponerle otra vez aquí, le vamos a dar una ayudadita, para que no se, no, no haga todo el trabajo, la matraca, de levantar, la transmisión, ok, así que, aquí ya se la vamos a, ayudar a subir, éreme tantito, espérate, bien, ahí va para arriba, ahí está, ya llegó, ahora sí, dale, llévalo, el otro, ahí está, muy bien, esto es acá, está derechito, ok, muy bien, le vamos a dar, al otro, sácalo, 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 que esto ya no lo ocupo, aquí le vamos a dar a este, vamos a ver, ahí está, ahí está, perfecto, ahora, vamos a ponerle el 15, o el 5 octavos, que diga, muy bien, así que, ahí está, ahí está, estos, no, pues no llevan un torqueo, así que digas, oh, que para todo quieras, un torqueo, o algo así, todo, muchos veo que quieren torquear, en cosas que, pues no, 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 no se tiene que torquear, o no necesitas, ok, así que, pasamos esto para acá, de arriba, muy bien, vamos bajándola, ahí está, ya volvió a bajar, perfecto, nomás vamos a presentar, estos tornillos, ok, no los voy a apretar, todavía, hasta que no, presente nada más, ok, aquí tenemos uno, y, ya no habéis presentado, pues ya puedo pasar, a apretarlos de abajo también, ok, este ya está, si pongo los de abajo, es que ya los voy a pasar a poner, ok, aquí, vengo por este lado, voy a poner, el de aquí, el que ya saben ustedes que, que quité de este lado, de abajo, no lo van a ver ustedes, pero, ya se imaginan cuál es, ok, recuerden que llevaba dos aquí, la reserva, y este, así que, muy bien, pues listo, vamos a pasar a poner los dos de abajo, y, ya les estaré grabando arriba, bueno, muy bien, abajo ya pasé a apretar, tal como estaba, ya más falta ponerle, lo que es el, cubre polvo, allá debajo, y, pues lo voy a bajar para, aquí ya apreté casi esto, también los tornillos de abajo, ya los apreté, voy a apretar este de aquí arriba, así que, vamos a darle ahí, y falta el que está, a un lado, ok, ahí está, ahora vamos a darle, a este que está aquí, el de al lado, vamos a ver, muy bien, a este prácticamente, lo tengo que hacer con llave, porque, no entra el socket de aquí para allá, ya que, me hace estorbo ahí, ok, ya pasé a apretar los dos de atrás, es lo más difícil, está, estarlos poniendo ahí, vamos a ver, lo llego que, rato se pone bien blandito, y rato no, así que, échale, ajá, ahí está bien, muy bien, así que, ahí está, perfecto, ahora, estaré conectando la tierra, recuerden que aquí, tenemos una tierra, este va aquí así, y aquí va la tierra, ok, chéquense, ahí, ok, este es un 10, de un pistolazo, se lo vamos a pasar a apretar ahí, y, así que, vamos a ver aquí, y este está aquí, perfecto, ahí está, muy bien, aquí ya la llevamos, perfecto, así que aquí, ahora, voy a pasar a poner, los seguritos que estaban aquí, ok, un aquí, otro aquí arriba, y los dos tornillos de acá, ok, y un 10 de ahí, bueno, muy bien, ya pasamos a poner allá aquello, así que, aquí ya apreté también esto, que sigue aquí, que sigue, sigue lo que es la base de la caja, esta, vamos a ver, tenemos la base esta, dos allá, uno acá, ok, así que, vamos a ponerlo por aquí, esto me estorba, echarlo para acá, esto por acá, lo vamos a agarrar ahí, y lo vamos a meter, perfecto, así que, lo vamos por ahí, ajá, también, un tornillo acá, ahí está, ahí está, muy bien, ya la presenté, donde tiene que ir, le presento los tornillitos, ahí está uno, déjenla abajo tantito de ahí, para que no se mueva, ese creo que eran 7, o eran 8, pero son 8 estos, sí, 8, muy bien, muy bien, de eso ya no se salen, vamos a ver el otro, muy bien, aquí me deja trabajar a gusto, aquí lo vamos a meter, ahí está, muy bien, vamos a apretar de ahí, muy bien, muy bien, muy bien, ahí quedó, así que, ahora, metemos estos, como deberían de ir, aquí, luego se presentan casi, a donde va cada uno, aquí está otro, este queda por fuera, este va aquí, a ver, va abajo, sí, este va por abajo, entonces, espérame, ya lo estaba poniendo al revés, cada uno lleva su posición, así que, este va abajo, de este, ok, exactamente aquí, así, este es el primero que va a ir, ahí está, hasta abajo, ahora este va a ir encima, ahí está, y este queda aquí encima, este otro, pues venía de aquí, de este lado, así que, esto viene, aquí así, vamos a ver, sí, así, ahí está, perfecto, muy bien, se metió ahí, ahí está, estas son las, dispositivos, muy bien, ponemos nuestra caja aquí, la vamos a dejar caer para abajo, aquí vamos a guiarla, exactamente donde va, ahí está, se metió aquí, se metió aquí, y se metió aquí atrás, allá también, sola se traba ahí, ahora, le estaremos dando, ya con sus siete, ok, muy bien, perfecto, así que, muy bien, muy bien, ahí está, así que, vamos a ver, hasta se ahora, no sé si agarró, sí, ahí está, le vamos a dejar, vamos a ver, si de veras, ahí, sí, prácticamente, tuvo que haber llegado, pero si en dado caso, déjenla vuelvo a levantar, quiero asegurarme otra vez, bueno, muy bien, sí, se quedó al millón, lo miró allá abajo, ya la levanté, vamos a poner el cableado, tenemos el uno, vamos a ver este, qué número es, el cuatro, aquí, y también están marcados, aquí de dónde van a ir, cuatro, aquí abajo hay uno, dos, aquí está el tres, aquí está el cuatro, y aquí está el cinco, están marcados también aquí, entonces, este es el cuatro, va ahí, vamos a ver, también están marcados, a dónde van abajo, cada uno, este es el tres, y aquí también está el tres, así que, ahí está, aquí, nos falta uno, o, era este, entonces, este va aquí, es el cinco, va trabado aquí, ahí está, también, va trabado aquí abajo, los cestos, también se los vamos a pasar a poner, ahí está uno, este, va trabado aquí, por la parte de arriba, ahí está, no se metió, ahí está, vamos a meter estos, de una vez, perfecto, ya miraron, entonces, dos veces, ya cambiando, los soportes, hechos de aquí, así que, ahí está, muy bien, en este caso, quedó perfecto, quito este, metemos batería, muy bien, ahí está, esta debería de llevar un agarre, para que no ande jugando, creo que lleva una vila, más grande, aparte de esta, ok, pero nosotros, pues, se la vamos a poner ya ahí, ahí estás, a ver, o si, negativo, hasta hizo un corto, pero, ahí está, muy bien, este, allá abajo, también va, enganchado, es un plástico, para que no se ande moviendo, el cable, ahí está, ya se metió, muy bien, perfecto, así que, aquí pasamos a apretar, ahora estos, y, vamos a poner, nuestra tapa, ahí quedó, al millón, hemos terminado, un video más, acá del mecánico Sánchez, o falta poner esta, esta lleva puros tornillitos, 10 es, allá abajo, así que, vamos a pasar, a ponérsela, quietos, yo ya estaba, que ya me quería ir, así que, esto, a puro pistolazo, se lo vamos a pasar a poner, ok, así que, para esto ocupamos, esta, y el 10 larguito, ok, allá abajo, hay unos que están más hondos, que los otros, muy bien, ahí está, aquí lo que vamos a hacer, la vamos a echar para arriba, porque, pues, allá abajo, no quepo, muy bien, la llevamos para arriba, ahí está, perfecto, muy bien, se salió el este, ahí está, muy bien, así que, vamos a presentar este, y, lo más anchote, va hasta allá atrás, y, lo más, delgado, va en frente, ok, así que, chéquense, hay una parte más grande, esta grandota, va allá atrás, ok, sí, a ver, a ver, no, al revés, miento, iría así, a ver, exactamente, porque todo esto, creo, lo agarraba de aquí, sí, lo más grande, va enfrente, ok, esto grandote, va enfrente, y lo más pequeño, vaya atrás, preséntate nomás, primero con los primeros tres, aquí, y de ahí, prácticamente, solo se presenta, ok, bueno, algo aquí, que se me olvidó decirte, es que, a él, se me olvidó de quitarle estos dos, él quiso que le quitara este bráquera, ya que le estaba pegando aquí, que tiene reventado este tornillo, así que, le vamos a remover este bráquera, para que no esté rozando ahí, así que, se lo vamos a pasar a cancelar, ok, esto es un bráquera, que no más aquí, ahora como estás viendo, lo vamos a dejar cancelado, listo, a unos riques, bueno, aquí ahorita que estaba ya aflojando este, que quieren, que se puso bien duro, mejor lo empecé a regresar otra vez, y le eché doble 40, y de esa manera, ya se puso otra vez, ya vi un plantito, y ya lo pude sacar, ok, si sientes que se pone duro, ni le intentes dar vuelta, ok, ya no le des, mételo otra vez como estaba, y te recomiendo que le pongas, doble euforia, así que en este caso, voy a ver como voy a sacar este, ya que este está muy escondido ahí arriba, ok, y no me deja trabajar muy bien a gusto, así que, vamos a ver, de que manera lo voy a sacar, pero, tengo que quitarlo de ahí, ok, a ver, le voy a intentar a dar ahí, no, no, no se presta muy bien, no se me quiere dejar, así que lo voy a agarrar, lo más esquinadito que se pueda por ahí, para darle, ok, le voy a meter la mano ahí, para que no se salga hacia afuera, ok, bueno, muy bien, aquí yo ya lo estoy sacando, aquí, que quiera, miren, le metí esta larga, y aquí con una mano, la estoy agarrando, y llega hasta aquí, hasta este nivel de Akira, aquí, donde está la manguera esta, hasta ahí, lo remango lo más que se pueda, para que agarre un poco de ruta, trabajo usted que, aploja unas dos vueltecitas, y ya empieza a dar más vueltas, ok, y ahí viene, ya despacito, sí que me costó, porque está bien apretado, pero, ya viene, ok, aquí viene, aquí viene, perfecto, eso ya no se ocupa, muy bien, voy a ver, que lo puedo ya sacar, con los puros dedos ahí, sí, ahí viene, y ya se volvió a apretar, vamos a ver, vamos a ver, ahí viene, ahí viene, ahí viene, un ratito se aprieta, y un ratito se pone flojo, a ver, aquí viene otra vez, pero ya se vino, ya se vino, vamos a ver, no le vaya a caer el teléfono, aquí viene, aquí viene, ahí está, ahí tacos, vean, ya salió, esta parte es la que estaba, pegue, pegue ahí arriba, de aquí les enseño, estos tornillos, pues se los voy a dar a él, se los voy a apretar, así que, como pueden ver ustedes ahí, déjenlo, aquí es donde estaba pegando, allá, prácticamente está quebrado ese tornillo, vamos a ver, vamos a ver si, si está blandito, o si, si, si se puede salir, aquí está, pero ahí estaba pegando, vean, aquí exactamente, se le estaba, macheteando, vamos a ver si, se lo puedo quitar ahí, casi a pura mano, si está blandito, se va a salir ahí, si se menea, eso significa que, se quebró de, de la sacudidera, que se andaba haciendo el motor, para atrás y para adelante, pero igual, el otro no podría quedar este aquí, porque ya este está como que, se dobló para acá, le falta un buen pedazo, para que llegue, a donde está el hoyo, ok, así que, a ese se lo voy a dejar, ya se sale, pues que salga, así que, pasaría a poner otra vez, ya mi, mi esta hoy, ahí vamos otra vez, bueno, muy bien, como pueden ver, aquí se estaba macheteando, y esto también hace a que, disparara, si ven lo que se recorrió, estaba recorrido, bueno, esto se los voy a dejar a él, a ver su braque de él, así que, ya ahí la vamos a bajar, y pues, bueno, ya la bajó aquí el chaleco, le vamos a ir a dar una carreta, para ver si ya no hacía esa vibradera, ok, muy bien, vamos a ir a calarle, vamos a ver, no, ya no, y eso, y eso que aún así, está este, levantada, pero eso es porque, pues la acabo de prender, verdad, eh, voy a dejar que baje un poquito esto, y, tiene colgados, esto aquí, se le despegó, no sé qué pasó, pero, aquí lo tiene, oh, se le cayó, cuánto de pedazos de vidrio, lo hay este, chintetes, este fue un buen trancaso, para que se despegue esto, del vidrio, para que se arranque un pedazo de vidrio, iré, esto tuvo que haber sido como un trancaso fuerte, o menos que, esto de tiro esté muy duro, para menearse, a ver, también puede pasar, cuando meneas el este, para los lados, de aquí se pone bien duro, al menos que eso haya pasado, ok, ya bajó, al uno, vamos a ver, si, ahí está, se mejoró, prácticamente, bastante, le vamos a ir a dar, una vuelta por aquí, perfecto, ajá, no, si, ya se le quitó el resumbido, ya puede correr mejor, ahí está el tirante, tiembla un poquitito, pero ya es normal, se escucha el motor ahí, pero ya no, ya no hacía el resumbido ese fuerte que hacía, hacía un resumbido medio fuerte, pero así como, y tronaba hasta las flechas, la flecha, se escuchaba que tronaba, pero era por lo mismo, que ya miraron que eso, se venía para atrás, para adelante, para atrás y para adelante, estaba todo bien guango, y aún así le queda ese tronito, por ahí entra la transmisión, como que, no metiera bien los cambios, pero ya le enseñé el, el código, que le salió de que, en la transmisión, hay un problema, así que ya lo sabe, eso pudo haber provenido de ahí, así que, ahí quedó al millón, en este caso, lo vamos a pasar a poner ahí, muy bien, ahí está, vamos aquí, dejen la orilla más allá, porque, a ver si puede salir el otro, ese otro rojo de ahí, y pues, lo vaya a terminar pegando, aquí avisa, porque, va bien pegadito, lo que es al, a la pared, ahí está, pues listo señores, ahí quedó, así que, para ustedes sugerir, un video más acá, del mecánico Sánchez, saludos camaradas, saludos, 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 hasta al compa de, de Guatemala, el de Honduras, ese que está por ahí reportándose, checando los videos, y, al parientazo de, Navajoa, para Argentina, para los de Argentina, por ahí, saludos, saludos, vámonos, espero les ayude, este video, ¡Gracias! 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 Gracias.